Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor El tiempo salienta Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Espíritu de amor Eres Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo, Santo eres Y adoramos Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias Gracias Oh Trinidad Santa Dios Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le han vuelto Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol De espíritus, santo Su espíritu de amor Y llena la paz de la tierra Ser siente su presencia entre nosotros Él nos siento salienta y malifica Resulte su espíritu de amor Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, santo Mi corazón solo Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. 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 He venido desde lejos, caminando hacia ti, porque sé, Jesús, que estás aquí. Estás aquí, Jesús, estás aquí, mi Dios, estás aquí, Jesús, para darme consuelo y sanación. Estás aquí, Jesús, para abrazarme con amor, estás aquí, Jesús, mi amor. Estás aquí, Jesús, estás aquí, mi Dios, estás aquí, Jesús, para darme salvación. Estás aquí, Jesús, para sanar mi corazón, estás aquí, Jesús, por amor. Estás aquí, Jesús, para sanar mi corazón. Estás aquí, Jesús, estás aquí, mi Dios, estás aquí, Jesús, para darme consuelo y sanación. Estás aquí, Jesús, para abrazarme con amor, estás aquí, Jesús, por amor. Estás aquí, Jesús, estás aquí, Jesús, estás aquí, Jesús, para sanar mi corazón. Jesús, estás aquí, Jesús, para darme consuelo y sanar mi corazón. Estás aquí, Jesús, por amor. Hoy, Señor Jesús, por amor. Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón. Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia y disponernos a empezar una vida nueva. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarme. Sanarme, záname, fíjate, Señor. Hoy, Señor Jesús, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Líbrame del mar, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti, ya conocen nuestros errores, te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor. Tu paz, cantemos. Sándame Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sándame Señor, líbrame del mar, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Alabo y bendigo tu nombre, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Ven y cantemos a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, grande es el Señor. Dame tu mano, toma mi mano. Dame tu mano, toma mi mano. Dame tu mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Jesús, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Música Todo el pueblo estaba reunido para que Jesús les sanara Les sanara, les sanara Muchas personas poseídas de espíritu Le gritaban que les sanaran, les sanaran, les sanaran Jesús sana hoy, sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanaran Música Se le acercó Y ante él se arrodilló Le suplicó Si quieres puedes limpiarme Si quieres puedes limpiarme Música Jesús sintió compasión Y su mano extendió Al instante la lepra limpió Y sanar Y sano Quedó Y sano Y sano Quedó Jesús sana hoy, sana hoy, Jesús sana hoy, y siempre sanará, Jesús sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, y siempre sanará, siempre sanará. Ya no llores, mi Jesús, por mi culpa cometida, ya no llores, mi Jesús, ya voy a cambiar de vida, mi ignorancia me llevó, por el rumbo equivocado, pero hoy, que reconocí, pero hoy, que reconocí, desde hoy, mi vida ha cambiado. Oh, Jesús, de mi esperanza, ya no llores, mis fracasos, fue el que habiendo sido infiel, que ha causado tanta pena. Sé que lloras de tristeza, cuando alguien se te arreglar, pero hoy, quiero regresar, y acabar con tu tristeza. El dolor que te he causado, Señor, con la lanza y los clavos, Señor, no me daba cuenta, que esos serán mis pecados, oh, Jesús, mi Redentor. Perdóname mi osadía, hoy llorando arrepentido, tu viento quiero enjugar, ya no llores, mi Jesús. Oh, Jesús, de mi esperanza, ya no llores, mis fracasos, porque habiendo sido infiel, me he causado tanta pena. Sé que lloras de tristeza, cuando alguien se te arreglar, pero hoy, quiero regresar, y acabar con tu tristeza. Pero hoy, quiero regresar, y acabar con tu tristeza. ¡Qué hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día! Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Iniciar el día, invoco tu presencia, orando de mañana, me entrego a ti. Siento que al orar, me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Qué hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan partir. Con mi nos y salvo, Señor, yo te alabo, tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido. Porque sin ti, el alma muere de soledad. Porque sin ti, camino como un aberrante. Porque sin ti, no vale la pena vivir, pues yo te amo. Sin ti, Señor, no vale la pena vivir, por eso te alabo y te bendigo, Señor. Al iniciar el día, invoco tu presencia. Y por eso te adorando, te aves trinan. Y por eso te adorando, te broma la gloria y el corazón, te abrigo la gloria. Y por eso te adorando de mañana, me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan partir Con hinos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Les propongo invocar a los ángeles Todos tenemos uno Pongamos mi nombre Contemos con ellos Están cerca, aquí, muy cerca Sí, sentís un murmullo muy cerca de mí Un ángel llegando para recibir Todas sus oraciones y llevarlas al cielo Así Así Abre corazón y comienza a alabar El gozo del cielo, todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Todos ahora Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé Si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Pasan por aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Enfrenta el invierno, visita el mar Siente la brisa Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía, hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Al estribillo todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé Si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé No sé No sé No sé No sé Si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! 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 una luz sonriendo desde lejos esperabas en la mesa la comida aún caliente y el mantén y tu abrazo en mi alegría de volver y tu abrazo en mi alegría de volver hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas y que ante tu alza y al rezarte puedo contenter que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar aunque el hijo se alejara del hogar una madre siempre espera su regreso que el regalo no es hermoso que a los hijos al señor es su madre y el milagro de su amor es su madre y el milagro de su amor hoy he vuelto hoy he vuelto tu madre a recordar cuantas cosas dije ante tu alza y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar de esperar que una madre no se cansa mi alma señor está en agonía te viene a contar toda su aflicción mi alma señor está en agonía te viene a contar toda su aflicción no importa el tiempo que tenga que pasar en tu presencia oh mi Dios sé que tú me sanarás ven y tócame perdóname quebrantame necesito un toque tuyo justo en mi corazón ven y abrázame consuélame renuévame renuévame mi anhelo es conocerte y rendirme todo a ti restaúrame quebrantame los medias no Reboza mi copa, haz que sea un manantial Palabras de vida eterna fluirán en mi cantar Ven y tócame, perdóname, quebrantame Necesito un toque tuyo justo en mi corazón Ven y abrázame, consuélame Renuévame, mi anhelo es conocerte Y rendirme todo a ti Ven y tócame, perdóname, quebrantame Necesito un toque tuyo justo en mi corazón Ven y abrázame, consuélame, renuévame Ven y abrázame, mi anhelo es conocerte Y rendirme todo a ti Y restaúrame, renuévame, renuévame Ven y abrázame, 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 renuévame, renuévame, renuévame El Señor está pasando por aquí, y el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Él está pasando, está pasando por aquí. Él está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Él está pasando, está pasando por aquí. Él está pasando, está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Por aquí, por aquí Les propongo invocar a los ángeles Todos tenemos uno Pongamos mi nombre, contemos con ellos Están cerca, aquí, muy cerca Si, sentir su murmullo muy cerca de mí Un elfe llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así Abre corazón y comienza a alabar El don sobre el cielo, todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición En sus manos Todos ahora Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Pasan por aquí Cuando los ángeles pasan Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora Ella ríe y congrega Que enfrenta el infierno Disipa el mar Siente la brisa Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Al estribillo todo Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Ahora sin música todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Aceleramos con fuerza todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del mar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Porque el mismo Dios está aquí La repetimos La repetimos Hay ángeles volando en este lugar En medio del mar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Sigamos pidiendo el don del Espíritu Para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven En el nombre del Señor Acompáñame Acompáñame Ilumíname Toma mi vida Acompáñame Ilumíname Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven En el nombre del Señor Santifícame Transformame Tu cada día Santifícame Transformame Transformame Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo En el nombre del Señor Resucitame Susícame Conviérteme Todos los días Todos los días Todos los días Glorifícame Glorifícame De nuevame Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven En el nombre del Señor 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 Trastórmame, toma mi vida, ilumíname, condúceme, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, Consolador, venías tu morada en mí, sáciame de tu amor. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo. Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé, no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristezas, y en mis labios solo amarguras. En mi rostro y en todo mi ser soledad. Ayúdame, Señor, tú quieres la luz de mi vida, el faro que me guía por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, Te soltaste de mi mano, querido hijo, y cambiaste tú de camino. Buscando otros destinos, te volviste a equivocar. Cuántas veces tú me fallaste, ya mis palabras cerrabas tus oídos. Y hoy vuelves, junto a mí, arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el fallo que me guía por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, colmándolos de amor, y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Te necesito Más que el aire que respiro Te necesito Pues tú eres el aliento de mi ser No soy el mismo Sin ti mi vida ya no tiene sentido Te necesito Más que el sol de cada día Te necesito Pues con tu luz mi alma vuelve a nacer Es tu poder Estoy sediento porque me inundes otra vez Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción Al menos para restaurar A retornar a aquel primer amor Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción A renovar, restaurar A retornar a aquel primer amor Te necesito Te necesito Más que el sol de cada día Te necesito Pues con tu luz mi alma vuelve a nacer Es tu poder Estoy sediento porque me inundes otra vez Vuelve Espíritu de Dios Satúrame con la gracia de tu misión Renuévame, resaúrame Retóname aquel primer amor Vuelve Espíritu de Dios Satúrame con la gracia de tu misión Renuévame, resaúrame Retóname aquel primer amor Vuelve Espíritu de Dios Renuévame, resaúrame Renuévame, resaúrame Renuévame, resaúrame Renuévame, resaúrame Renuévame, resaúrame El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, estás amando Está pasando, estás amando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, estás amando 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 Y Él está amando Él está amando Y llena tu corazón Y llena tu corazón Está pasando, está amando Él está amando Él está amando Él está pasando Él está pasando El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Él está amando Aquí hay un muchacho Aquí hay un muchacho Que solamente tiene cinco panes Y dos peces Más que es eso para tanta gente Aquí hay un muchacho Que solamente tiene un corazón Dispuesto a dar Más que es eso para tanta gente Aquí hay un muchacho Aquí hay un muchacho Aquí hay un muchacho Que quiere serte fiel Más que es eso Si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Toma Toma Este corazón Toma Cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado Mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo Tómalo Mi corazón Tomaste Mis panes Te dijiste A la gente Repartiste Y a todos Alcanzó Mi vida Está en tus manos Y quieres repartirla Como hiciste Con mis panes Aquel día Oh Señor Aquí están mis palabras Aquí están mis acciones Aquí están mis ilusiones Más que es eso Sin tu amor Señor Aquí está este corazón Que quiere serte fiel Más que es eso Si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Aquí está este corazón Con mis panes y mis peces Toma todo Y repártelo Señor Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado Mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo Todo cuanto tengo y cuánto soy Toma mi pasado Mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo Tómalo Todo cuanto tengo Tómalo 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 Aquí hay un muchacho Tómalo 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 Aurea Jungle 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 Uriachangku 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!